Muy buenas tardes, muchas gracias. Pues el día de hoy estamos aquí porque desde Movimiento Ciudadana la bancada naranja en la permanente, senadores y diputados, hemos determinado que no podemos permitir que se siga cometiendo hoy en día violencia y violencia digital y violencia en una nueva modalidad hacia las mujeres que es utilizando la inteligencia artificial. ¿Y por qué lo digo? Porque las mujeres, si bien es cierto, hemos estado denunciando constantemente lo que es la violencia digital y tenemos ya una ley olimpia, hoy se presenta esta nueva modalidad y una mujer activa, una mujer que se decide a participar también en política, resulta que hoy la están violentando. Y desde la bancada naranja de esta comisión permanente, senadores y diputados, hemos decidido abrazar e impulsar una iniciativa que atienda y que corresponda a evidenciar lo que es este tipo de violencia. A mí me gustaría ceder el uso de la voz a Sofía Yunes que es personalmente quien ha sido atacada y violentada bajo esta modalidad y que sepa que está acompañada de mujeres activistas y mujeres que siempre estaremos levantando la voz para que este tipo de actos no sucedan. Buenas tardes, soy Sofía Yunes Gamboa, soy del Estado de Veracruz y hoy vengo a alzar la voz por todas estas mujeres que están sufriendo violencia por medio de inteligencia artificial. Mi caso es el primer caso denunciado en el Estado de Veracruz, es el primer caso al parecer también con una denuncia a nivel nacional, sin embargo no soy la única persona que la está padeciendo. A raíz de que hice la denuncia hace unos días en el Estado de Veracruz, han surgido a través de colectivas, a través de activistas que me acompañan, muchísimas niñas, jóvenes, mujeres que me han manifestado que han sufrido de este tipo de violencia y sin embargo ninguna de ellas ha denunciado. Les voy a narrar los hechos, cómo lo he ido llevando paso por paso, porque para mí dar este paso fue sumamente difícil. Hace tres meses me entero por medio de un familiar que estaban circulando unas fotos mías donde me encontraba desnuda. Esta persona familiar me lo dice preocupada, me manda las fotografías y sé que soy yo, sé que son fotos mías que yo subo a las redes sociales, sin embargo me desnudan, me quitan el traje de baño y parecen fotografías que a primera vista se ven muy reales. Decido comentarlo con mi coordinadora estatal de mujeres, con mi coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano porque yo soy integrante de la Comisión de Movimiento Ciudadano y ellos me dicen, nos sentamos, vamos a denunciar el hecho, cuenta con todo nuestro apoyo. Sin embargo, lo primero que me topé hace tres meses y por qué no lo hice hace tres meses fue porque llego a, me piden las pruebas y en las certificaciones donde digo no. Yo no me quiero mostrar de esa manera, a mí me da muchísima vergüenza verme así. Yo creo que esto va a pasar, yo he vivido violencia digital durante cuatro o cinco años constantemente, casi todos los días me han violentado de alguna manera y empiezo a normalizarlo, sé que va a ser el tema y se va a acabar. Sin embargo, hace tres semanas se salió de control. Las fotografías estaban en grupos de WhatsApp, de Telegram, estaban en grupos de Facebook, estaban en grupos de amigos en todo el país. Es decir, ya no tenía control y de alguna manera tenía que hacer notar y tenía que hacerme defender de ese delito que estaba viviendo. Hablo otra vez con mi coordinador, otra vez con mi coordinadora de mujeres, nos sentamos y ahora sí vamos a denunciar. El primer paso es que no existe un delito sobre inteligencia artificial, es decir, para encuadrar el delito de mis fotos era muy difícil porque al final del día no son fotos reales. Sin embargo, hay una afectación. Denunciamos en el estado de Veracruz, donde solo lo pudimos encuadrar como violación a la intimidad sexual, que al final del día es a quien resulte responsable. La reparación del daño va a ser, pues, a lo mejor ni siquiera llego a tener la reparación del daño porque no voy a poder recoger las casi dos millones de fotografías mías que están circulando. Junto con activistas, junto con la bancada de Movimiento Ciudadano, con nuestra bancada naranja, junto con mis compañeras, decidimos que a partir de la denuncia teníamos que trabajar en una iniciativa donde nosotros pudiéramos regular la inteligencia artificial, así como se han regulado otras plataformas como Facebook, que si ustedes lo recuerdan, hace años Facebook podía subir muchas cosas, podías hablar muchas cosas, pero hoy te limita el lenguaje y te limita las imágenes. Entonces, hoy venimos con el respaldo de la bancada naranja y de compañeras que se han unido conmigo a este trabajo que para mí, en lo personal, ha sido muy fácil caminar con su apoyo porque emocionalmente es un golpe muy duro verte así, con compañeras que también, de alguna manera, me han contado que hay otras experiencias más fuertes que nos preocupan la niñez, que nos preocupan los adolescentes, las repercusiones que pueda tener la inteligencia artificial que si bien viene a ayudarnos, simplemente hoy también nos están violentando por ese medio. Les comparto rápido cómo es que puedes tú desnudar a una persona en menos de cinco minutos, entras a un canal de Telegram, buscas la aplicación, mandas la fotografía, no importa si está en traje de baño o no está en traje de baño, te la regresan en menos de cinco minutos desnudo, con las proporciones parecidas a la de la persona y luego, si tú quieres, puedes pagar para que le quiten la marca de agua y le puedes pagar para que la foto se vea más nítida. El otro delito en el que no pudimos tampoco comprobar es que esas fotos las subieron a plataformas de OnlyFans con mi nombre, cuando yo jamás he abierto una plataforma de cobro y jamás he lucrado con ese tipo de fotografías. Entonces, es importante visibilizarlo porque está sucediendo y porque se nos está empezando a salir del control. A pesar de que la inteligencia artificial no tiene tanto tiempo, ya cada vez hay más casos. Y estoy segura que si trabajamos juntas podremos lograr legislar en materia de inteligencia artificial regular y llegar a sancionar y llegar a reparar el daño y evitar el daño futuro a muchas personas. Muchas gracias. Me acompaña también una activista que ha trabajado mucho por nosotras las mujeres. Samantha, te agradezco mucho que hayas podido acompañarnos y me gustaría que nos pudieras también dar tu punto de vista. Hola, muchas gracias, buenas tardes. Mi nombre es Samantha Cerizola, yo soy fundadora de la Asociación Civil Feminista FEMPORFEM. El caso de Sofía demuestra únicamente lo que hemos estado repitiendo las activistas feministas, que es que las mujeres no estamos seguras en ningún lado. Esto incluye también ahora el ciberespacio. Y los legisladores se quedaron atrás permitiendo que las mujeres nos quedáramos en un estado de suma vulnerabilidad al no legislar este tipo de delitos que ya se han estado anunciando. Ya han habido casos de mujeres muy famosas que denuncian este tipo de pornografía fabricada y nadie actuó. Qué lástima que tenga que venir hoy Sofía a denunciar enfrente de todos y todas nosotras este caso de violencia que está viviendo hoy. Ella no tendría por qué estar exponiendo lo que está viviendo. Es lamentable que tenga que pasar algo así para que accionemos. Aplaudo también el esfuerzo del Movimiento Ciudadano por hoy querer buscar legislar este tipo de acciones. Pero también recordar a la sociedad que es momento de ponernos del lado de las mujeres, del lado de las víctimas para poder eliminar este tipo de conductas. Es un trabajo de todas y de todos. Y también por parte de la Fiscalía necesitamos implementar de forma urgente mecanismos que nos permitan investigar delitos sexuales cibernéticos. Como dice Sofía, es bien complicado poder fincar la responsabilidad a una sola persona cuando existen grupos enormes, enteros, más de 130 personas en los que son completamente anónimas. Es un esfuerzo conjunto. Gracias por permitirme hablar estos minutos ahorita para poder exhortar a todas las personas a que se unan a este esfuerzo. Es un trabajo de todas y de todos. Lamentablemente no nada más de los y de las legisladoras. Muchas gracias Sofía. Vamos a estar acompañando tu caso. Yo me comprometo y también por parte de mi asociación acompañarte y a estar contigo en cada momento del camino. Por favor, quien lo pueda hacer, quien tenga la oportunidad de hacerlo, ojalá también se sume a dar seguimiento y no lo dejemos pasar para que no se pierda. Muchas gracias. Muchas gracias. El llamado ya se ha hecho y que sepan que desde la bancada naranja de Movimiento Ciudadano estaremos abrazando esta iniciativa y el llamado a todas las mujeres que estén en una situación semejante, activistas y grupos de mujeres serán atendidas y recibidas. Muchas gracias por su atención. Diputada, si usted nos permitiera, quisiera preguntarle a Félix Muñiz de Punto Aéreo en relación a este tema. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Preguntarles. Hace poco se aprobó la Ley Olimpia que tengo entendido que también es para defender a las mujeres. No sé si ahí se les fue este detalle y si ahí se puede incluir o es otra cosa totalmente diferente. Y para la persona que está agredida en las redes sociales, si tienes identificado de dónde viene, quién te agrede de esa manera y si pedirían una reparación del daño. Serían mis preguntas. Gracias. Bueno, desde la aprobación de la Ley Olimpia nosotros lo entendíamos y en su momento era la agresión de publicar fotografías personales y que salieran a lo público. Hoy es una nueva modalidad y tendrá que ser una nueva legislación. Así es que eso es lo que ahora estaremos preparando y atendiendo y que muy pronto seguramente ya estará en turno allá en la Cámara de Diputados y aquí ahorita desde la Permanente. Muchas gracias. No, no tenemos detectado exactamente quién realiza estas primeras fotografías. Sí tenemos detectados a grupos de WhatsApp ya con números, pero son puras capturas de pantalla. Es decir, para la certificación de que realmente ese grupo de WhatsApp envía esas fotografías necesitamos que se hagan los respectivos peritajes. Sin embargo, quien crea las fotografías no sabemos a ciencia cierta quién es y cómo es y dónde las empezó a distribuir. Y por ejemplo, si en esta ley prevén cierta penalidad, ¿cuántos años o cuánto creen que podría ser? Mire, la verdad pensamos que la real reparación del daño va a ser que las empresas sean responsables de lo que venden y de lo que distribuyen. Porque en este caso, el creador y el que distribuye también está cometiendo un delito. Pero si el creador no se hubiera prestado, hubiera regulado, hubiera tenido candados para no entregar ese tipo de material o no alterar material sensible, hoy esto no estuviera sucediendo. La siguiente pregunta la realiza Carlos Guzmán, de CMX Noticias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues consultarles este tema ya incluso a nivel internacional. Con el ejemplo, el primer ministro Trudeau se quejaba justamente de este tema, pero ellos ya tienen una regulación en el tema de Facebook, justamente, redes sociales. Es consultarles si van también por ese tema, que sea similar al de Canadá o incluso a algunas entidades de la Ciudad de México, que ya se ha hablado de ese tema, incluso por ahí hubo un caso memorable en la Colonia del Valle, donde justamente pasó esto. El tema de exhibición de material no ha autorizado consultarles si van por esta legislación así o qué es lo que van a hacer. Ya también en la Ley de Transparencia y Acceso a Información y Protección de Datos ya se contempla algo de esto, pero es preguntarles, ¿van por el tema similar a Canadá o un tema como el de la Ciudad de México o regulación como ya se tiene en el caso de la Ley de Linaje? Lo que queremos primero y lo creo que más importante es regular las empresas, que las empresas empiecen a recibir las multas pertinentes, a reparar el daño, que las empresas se hagan responsables del material que están distribuyendo y posteriormente, obviamente, buscar a quienes han estado distribuyendo, pero que la empresa sea la primera responsable de reparar el daño. Empresas hablando de Facebook, en este caso TikTok, que ya está mucho de moda. En este caso hablamos de las plataformas que han hecho las alteraciones por inteligencia artificial. Por ejemplo, el tema de OnlyFans, que abren un OnlyFans, cobran y después lo cierran. Como no tenemos pruebas ya de que se quedó abierto, porque obviamente lo cerraron, precisamente por eso no podremos hacer la denuncia. Sin embargo, si estuviera abierto este canal y siguieran cobrando por esas fotografías, sí haríamos la denuncia contra la empresa de OnlyFans. De nuestra parte no tendríamos más preguntas registradas. Al contrario, les agradecemos mucho a todas ustedes. Gracias y buenas tardes.